Amigos de UTSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conocer sobre algo que ha estado, bueno, circulando por la UTSG últimamente de lo que muchos quieren ser parte. Y es por eso que hoy me acompaña el ingeniero Roberto Poveda. Él es representante del Programa de Innovación Abierta de la Agencia Espacial NASA. Vamos a conversar acerca del NASA Space Apps Challenge. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias, Paula, y saludos a todos que nos están viendo. Ingeniero, entonces comenzamos la pregunta que nos converse un poquito acerca del NASA Space Apps Challenge. ¿De qué se trata? Sí, el NASA Space Apps Challenge es un programa de innovación abierta de la Agencia Espacial Estadomidense. Este programa, este año cumple 10 años de creación, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? El propósito de este NASA Challenge es que los ciudadanos del mundo participen en la solución de problemas relacionados a la Tierra y el espacio, ¿no? De tal forma que todo el talento, todo el conocimiento en tecnología, en innovación, ¿verdad? Puedan ser también proyectos futuros que podrían incluso llegar a incubar en el mismo programa de innovación abierta de la NASA si tienen esa potencia de innovación que necesita la agencia. Muchos se preguntan, ¿quiénes pueden participar, ingeniero, de este reto que nos da la NASA? ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar profesionales, creativos, ¿verdad? Aquí, desde los 13 años para adelante pueden participar. O sea, los requisitos en el ámbito profesional es de preferencia que estén en el lado tecnológico, ¿no? Estén con esa afinación del lado tecnológico, esa alineación. Pero también pueden participar comunicadores, diseñadores, marqueteros. De tal forma que los equipos puedan ser multidisciplinarios, ¿verdad? Y puedan tener la potencia y cumplir con estos parámetros de evaluación internacionales. Muchos de los retos, tal vez, pues preguntar de qué se tratan, cómo es la dinámica, cómo van a participar cada uno de las personas que conformen estos grupos. Sí. La dinámica de este programa de innovación abierta está en formato hackathon, ¿no? Como ustedes saben, en un hackathon es un desarrollo intensivo de proyectos tecnológicos que se debe desarrollar en un periodo máximo de 48 horas. Por eso, durante el 2 y el 3 de octubre se va a desarrollar este hackathon en la Universidad Católica, en el edificio de posgrado, planta baja, porque la universidad, el partner académico y anfitrión por segunda ocasión. Entonces, allí los equipos van a estar reunidos. La modalidad es virtual, pero estos espacios también, los espacios que abran las comunidades académicas, en este caso el partner académico, que es la Universidad Católica, está libre para que 120 personas puedan trabajar allí en sus mesas, ¿verdad? Con las medidas de bioseguridad correspondientes. Y en 48 horas ellos van a estar desarrollando esa solución. Van a tener ayudas de mentores a conferencias relacionadas a innovación. Entonces, esta dinámica es así. Desarrollan en grupos de cuatro hasta seis personas, ¿no? El equipo es de cuatro o seis personas, multidisciplinarios de preferencia, y están, eligen un desafío, están allí desarrollando el proyecto, vocab, prototipos, ¿verdad? Están haciendo pruebas, simulaciones. El equipo de los desafíos nace ese 2 de octubre. Entonces, ellos en ese momento empiezan a innovar, a crear, a poner, ¿no? El proyecto nace en ese momento en el jacatón durante dos días, y el último día subió a la plataforma con los requerimientos y todos los requisitos, y luego ellos ya están dentro participando, reciben todos los mails, la información de los parámetros, y todo el asunto de formatos que expliquen. Es importante mencionar que en este año son 10 agencias espaciales que ahora respaldan este programa de innovación abierta de la NASA. Se le han unido nueve amigos, y que los participantes, por el simple hecho de estar participando, y también, desde luego, van a liberarse datos de lanzas satelitales, robots, de exploradores, de naves, de sensores, de antenas, de todas partes, donde ellos tengan información para que puedan darle valor y utilizarlo para que de manera ingeniosa puedan incluirlos en las análisis técnicas. Desde inteligencia artificial, realidad humanitaria, realidad virtual, internas analíticas de datos, entonces hay una diversidad de campos tecnológicos. Tengo entendido también, ingeniero, que dentro de este challenge de la NASA hay una finalidad, ciertos proyectos también son para cubrir problemáticas a nivel mundial. Este año, más o menos, ¿de qué se tratan estos proyectos que presentan los equipos? Los desafíos globales. Tenemos una variedad, por ejemplo, junto de cómo podemos ayudar a que no exista esto de cómo podemos despejar ese espacio entre la Tierra y nuestro satélite, cómo poder evitar la contaminación de los océanos, algún sistema inteligente, sistema tecnológico que permita cuidar nuestros mares, cómo poder cuidar nuestra criósfera también, cómo ayudar a que no se derritan o cómo detectar en el caso de que haya derretimiento de los glaciares. Entonces, también cómo nosotros podíamos crear nuestro propio, cultivar nuestras propias plantas, en el caso de una misión a Marte, durante el viaje o ya llegando al planeta. Entonces, cómo crear estos invernaderos y estas plantaciones. Entonces, hay un sinnúmero de desafíos ahí, unos relacionados también a la Tierra, cómo ayudar a los astronautas, visiones que llegan en la luz y en Marte, cómo preparar esas estrategias de sobrevivencia y de protección y de seguridad. Con esta información, ingeniero, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo detalles acerca de NASA Space Apps Challenge. Así que no se lo pierdan. Ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conociendo junto al ingeniero Roberto Poeda acerca de la NASA Space Apps Challenge, que se va a desarrollar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil este año. Ingeniero, coméntenos también cómo ha sido este proceso de creación. Ya nos llevaba diciendo que son 10 años desde que se presentan estos desafíos a los diferentes equipos. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido el proceso de creación del evento que finalmente se desarrollará el 2 y 3 de octubre? Sí, mira, desde su nacimiento hasta acá, este jacatón se ha convertido en el jacatón más grande del mundo. Ya desde hace 5 años que lo es, no hay una magnitud tal. Este año participan 400 ciudades a nivel simultáneo. Entonces estamos hablando de que son dos clasificados por cada ciudad. Entonces, aquí en Guayaquil, nosotros lo venimos haciendo desde el 2018, llevamos 5 ediciones consecutivas, ¿no? Entonces, porque en el 2020 hubieron dos virtuales. ¿Y cómo ha sido este proceso? Bueno, nosotros hemos, cada año, cada edición, seguido incrementando el número de registrados, de participantes, ¿no? Empezamos con 200 y han pasado ya alrededor de 2.000 jóvenes, ¿no? Jóvenes que han participado tanto en la competencia como han participado en nuestros workshops, en mentorías, en nuestras conferencias. Entonces, es una participación que cada año crece, ¿no? Y cada vez se hace más tradicional para los jóvenes que les apasiona la tecnología y la innovación y siempre están ahí esos desafíos para ellos. Y la experiencia, ¿no? La experiencia, los temas de desarrollar tecnología espacial o relacionado a los viajes espaciales, misiones espaciales, siempre son un tema de mucha atracción y de mucho desafío intelectual para los jóvenes, ¿no? Y tecnológicamente, especialmente en el ámbito de la computación, se podría decir que contamos con muchas herramientas activas en comparación con otras ciudades. Estamos a ese nivel. Y hemos avanzado tanto que en el 2020 llegamos con un proyecto a estar entre los 16 mejores en la edición virtual, que fue por el COVID en mayo del 2020. Estuvimos entre los 16 mejores, ¿no? Siempre los ganadores son seis a nivel global, ¿no? Aquí en la ciudad elegimos los dos mejores proyectos de la ciudad, ¿no? Y ellos pasan a competir con los dos mejores proyectos de la ciudad de las otras 400 ciudades, ¿no? Y lo que hacemos es que una vez clasificado el comité internacional por este grupo de científicos, ingenieros, evaluadores en general, evalúan por dos a tres meses estos proyectos. Estamos hablando de que son alrededor de estos proyectos. Y luego, después de dos meses, ellos ya publican quiénes son los ganadores globales. Los ganadores globales tienen opción a, tienen un paso a presenciar movimientos espaciales, todos los miembros del equipo. Y ese proyecto es un programa de incubación. Entonces, así es como se ha venido desarrollando, creciendo este jacatón. Este año, por cumplir los 10 años, ya no van a haber seis ganadores, sino diez ganadores globales. Entonces, esperamos seguir escalando a nivel global, pero sobre todo, seguir potenciando y teniendo mejores proyectos en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Estos proyectos, aparte de competir internacionalmente, también son como una especie de preincubación. Muchos de estos proyectos avanzan en el espacio de desarrollo, de prototipo pasan a desarrollarse a un nivel más avanzado, y luego lo hacen en publicación de científicas, luego ya lo convierten en proyectos de investigación más sofisticados. Pero digamos que desde aquí nacen estas ideas y estos prototipos, con ese componente potencial de innovación. Muchos se han de preguntar, bueno, si yo participé de la jacatón del año pasado, ¿podría también ser parte de esta edición? Sí, no hay ninguna restricción al respecto. Siempre tenemos alrededor de un 20% a 25% más o menos, de que regresan de ediciones anteriores, sea de 2018, no de 2020. Entonces, regresan. Y han habido casos que los que perdieron ediciones anteriores, vinieron a una siguiente o una tercera, y justo en la cuarta, ganan. Entonces, sí está bien, porque ahí está la experiencia de cómo ir mejorando, de cómo ir aprendiendo, de qué me equivoco en las ediciones anteriores, y se van perfeccionando y puliendo el proyecto, el equipo, ya la mentalidad cambia, ¿no? Entonces, pueden hacer mejores cosas. Así que sí existe la posibilidad de retornar y ganar. Y este año es como, digamos, una versión híbrida. Tendremos personas en presencial, pero también personas que estarán conectadas para poder resolver los desafíos. ¿Cómo así se decide también darles la oportunidad de que sea presencial y al mismo tiempo a los que no se encuentran, tal vez, en la ciudad, de conectarse mediante estas conexiones para poder ser parte también de la jacatón? Sí, bueno, es la primera vez que se hace esta versión híbrida. Realmente, como tú ves, todas las postulaciones y las presentaciones de videos también se van a hacer de manera virtual. Pero como los concursantes son también libres de reunirse, ¿no? El asunto del espacio, que es muy llamativo para ellos por el ambiente de colaboración, está habilitado en nuestro partner académico, que tiene todas las medidas de bioseguridad. Exacto. Entonces, si es la primera vez que hay una versión híbrida, el proyecto en sí seguirá manteniéndose de manera virtual para lo que es la evaluación y la postulación, pero para el desarrollo, los estudiantes, las personas, los concursantes, se reúnen libremente en espacios. Y uno de esos espacios habilitados es la Universidad Católica, edificio de posgrado, planta baja. Entonces, al tener ese espacio donde se pueden reunir y participar, y paralelamente en ese espacio estará una sala para la gestión de los participantes en modalidad virtual, entonces se convierten los dos espacios juntos en una modalidad híbrida. Entonces, nosotros vamos a estar gestionando los dos tipos de públicos. Y sí, los virtuales, por lo general, van a estar siempre expectantes de las conferencias Mentoring, pero provienen principalmente de otras ciudades, otras provincias del Ecuador. Con esta información, ingeniero, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agente Universitario. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en el último bloque de su informativo Agenda Universitaria y conversando acerca del NASA Space Apps Challenge, que estamos, ingeniero, en fechas de inscripciones, y muchas personas se han de preguntar cuáles son los requisitos para poder ser parte de este challenge de la NASA. Sí, bueno, primero que la inscripción es gratuita. Ustedes participan sin ningún costo. La edad para participar de 13 años en adelante. Se recomienda que los equipos sean multidisciplinarios, de 4 a 6 personas, ¿no? Y que tienen que seguir tres pasos. Primero, pre-registrarse. Segundo, crearse una cuenta Space Apps. Y tercero, registrarse en la ciudad de Guayaquil. Entonces, esos pasos ustedes los pueden encontrar en NASA Challenge GY. Tanto en Facebook, Instagram, Twitter, NASA Challenge GY. Y también en la página de la Universidad Católica hay un banner que habilita, ¿no? A un portal donde también van a ustedes poder ser dirigidos a esos tres pasos, ¿no? Para que los complete. Eso es básicamente... Paula, no sé si de pronto tienes alguna otra pregunta. Si no, bueno, quiero abrir esta invitación. Recuerden que estas son oportunidades únicas. Es una oportunidad que proviene de la Agencia Espacial Estudidense. Uno de los máximos referentes en ciencia, en tecnología e innovación. Y lo importante es que estamos demostrando nuestro talento tecnológico, nuestra forma de trabajar en equipo, nuestros valores y cultura de innovación. Y estamos a la altura de ciudades de los cinco continentes. Entonces, podemos demostrar que podemos llegar con buenas innovaciones tecnológicas. Así que, tomen el desafío, vivan la experiencia y disfruten de este hackathon, el más grande del mundo. Sin duda es una gran oportunidad también, ingeniero. Entonces, para que también den la invitación a que se unan a la hackathon más grande del mundo. Bueno, los invito a todos y con todos, no solamente a los participantes. Recuerden que esta hackathon la integran academia, gobierno, alcaldía, empresa privada, sociedad civil, entonces la academia. Y todos están invitados a ser parte de este hackathon, a unirse a esta iniciativa de la NASA, a este programa que lleva 10 años. Y sobre todo los participantes que nos están escuchando, pueden demostrar el talento que están hechos. Y podemos también demostrar nuestros proyectos de innovación tecnológica, que están a la par de los cinco continentes. Porque ya hemos escalado y hemos demostrado que podemos llegar al top de los mejores proyectos del mundo. Tenemos que seguir avanzando para poder impulsar no solamente nuestra creatividad y nuestra innovación. sino también directa o indirectamente impulsar el desarrollo del país, que está basado también en la generación de ideas y en la innovación. Entonces, sean todos bienvenidos. Recuerden las fechas de 2 y 3 de octubre y seguir los pasos en NASA Challenge. Bienvenidos todos. Redes sociales donde puedan buscar los ingenieros también para que puedan conocer más acerca de NASA Space Apps Challenge. Las redes sociales del evento son NASA Challenge GE. Ustedes los buscan en Facebook, Instagram, Twitter. Los pueden buscar así, NASA Challenge GE. También se puede acceder a la página web de la Universidad Católica. Que hay un portal, hay un banner que los lleva a un portal donde están todos los pasos que también deben seguir. Entonces, son esos dos medios, NASA Challenge GE, en redes sociales y también en la página de la Universidad Católica. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la agenda universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar con usted. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la comunidad académica, a la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes. No, porque el futuro y presente del desarrollo tecnológico está en manos de ellos. Gracias. Perfecto, ingeniero. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, concluimos con la agenda universitaria. Universitaria, sintonice UCSG Televisión y no se despegue la señal de su canal universitaria.